Hello my friends, yo soy Eros Life One y como siempre es un placer y es súper nítido que estén viendo estos videos porque eso vale y los duros acá son ustedes al otro lado de la pantalla. Corillo, todavía no he visto la película de Teen Titans ni tampoco la de Misión Imposible Fallout, la secuela de Fallout 4 pues porque life happens. Y es como que yo debería haber visto por lo menos la de Teen Titans porque a mí las cosas de DC pues me ponen la vena a la ti, como que la vena late pero no he ido. Thankfully, gracias a Dios pues Netflix existe y aunque Netflix está bastante costoso porque ya pasó, ¿verdad? Ya todos estamos pagando más de 10 pesos mensuales y tú puedes decir, ah, pero es life, Netflix, Netflix es bastante barato. Mira, no, no, no del todo, Netflix no es tan barato. Acuérdate que Netflix solamente te brinda el servicio, te da el streaming y te da el contenido, that's good y eso está ok. Y cuando costaba menos de 10 dólares, cuando era 7,99, 8,99, pues eso está perfecto. Sin embargo, ha ido aumentando y tú tienes que a eso añadirle el costo de lo que tú pagas por el internet, ¿no? Como que nadie paga menos de 20 dólares o 30 por internet, tú estás pagando por eso, ese costo Netflix asume que tú lo tienes que tener eso. Ya vamos a poner que son 30 y le suma tiempo, ya son 40 pesos más o menos para disfrutar Netflix. Y eso es sin contar que lo que tuviste que pagar por el artefacto, la televisión o el celular o lo que tengas para tener Netflix. Y yo sé que son costos que como quieras vas a asumir, pero nunca pienses que Netflix está barato. Uno te brinda la opción de menos de 10 dólares y tampoco es económico porque contiene anuncios. So, ojo en pensar que Netflix es barato. Pero a pesar de todo eso, me encanta. Yo soy una persona que disfruta mucho del streaming y Netflix el pasado viernes pues estrenó una película protagonizada por Michael Peña y en inglés, Starting Michael Peña. ¿Michael Peña? Sí, protagonizada por Michael Peña que se llama Extinction. Y la portada ya te dejaba bien claro qué tipo de película estabas viendo. Esta tiene una portada de las películas cuando tú ibas a Blockbuster o a Video Avenue y decías, meh, esta película no sale en el cine pero la voy a quitar porque me gusta la ciencia ficción. Un sci-fi clásico y sci-fi clásico esta película brinda. Vamos a arrancar diciendo que la disfruté, me gustó bastante. La película tiene una historia que al principio tú dices, ¿quién escribió esto? Porque esta historia está bien débil, pero asumo que se hizo a propósito porque es como vaga al explicarte lo que está sucediendo y como que te lo dejas suelto y tú dices, no entiendo, no entiendo qué está pasando, ¿por qué está tan conmoción aquí? Y de momento pues hay un plot twist, M. Night Shyamalan parece que llamó al escritor de esta película y le dijo, te tengo una idea masacota y esto es lo que vas a hacer. Y mientras yo la veía yo decía, miren, esta película está buena, estoy intrigado y ahora quiero saber qué va a pasar y qué va a seguir y tiene su desenlace y termina y el slag como se queda pensando, esta película tiene, tiene por necesidad que tener una secuela. Así que en ese aspecto pues hubo disfrute y está bueno. Extinction está buena en cuestión de historia, entonces me gusta, me gusta la manera en que los monstruos se ven porque se nota que son personas con unos trajes de hule o de rubber o del material que hayan usado son noes como efectos especiales heavy como comparado con los villanos de la película de Suicide Squad que aquello se veía de mentira y hasta más. Estos tenían como ese mismo aspecto, están ahí para que los ataquemos y los matemos y nos veamos cool pero es como que de ese estilo bien antiguo y me gustaba, me recordaba las películas que yo veía cuando el chamaco que no eran tantas porque esta película, yo no veía películas así tanto pero tienen ese estilo de rubber, que se ven mal, tú sabes, y me gusta, se ven mal y me gusta, pues así es y hablando de mal y me gusta, pues esta película tiene unos efectos especiales para porque se ven, se ven mal, se ven mal cuando hay unas explosiones, ese fuego es de mentira, esa nave no es real, ese misil no es real, ese edificio no se está rompiendo ese vaca no es real, ese atiro de luz del sol no es real, oh, luces, esta película utiliza bien las luces como que cuando están en lugares encerrados, corriendo por aquí, corriendo por ahí, el juego de luces pues lo encontré bastante nítido y me voló la cabeza, tú sabías, si en esta película, al ser económica pues se notaba que el presupuesto es bajito, por lo menos estaban tratando de hacer algo con las luces y lo lograron, otra cosa que me gusta de ella, empecé hablando de lo que no me gusta, lo que me gusta esto es una mezcla de cosas que me gustan y no me gustan, es la estética, por ejemplo, de la ropa es como que ellos visten y todo parece que es como si fuera moda del pasado pero esta película claramente es en el futuro y los recortes de las damas y de las mujeres y de las niñas es como que estilo viejo y los varones visten como bien casuales, como una mezcla de los años 50, 60 con un futuro, con un pasado, porque la arquitectura se ve bien moderna y como bien adelantada y la ropa bien atrasada, esto también se hace en la película Hair, la de, ¿cómo se llama? Joaquin Phoenix, que habla con el sistema operativo que era Scarlett Johansson y como que la moda era tipo y usaba los pantalones en la cintura y todo ese flow pues esta película optó por hacer eso y lo encontré cool y nítido así que Netflix, bien, hiciste bien yo los otros días vi una película en Netflix que Forrest Whitaker y el muchacho de Divergent viajan en todos los Estados Unidos y aquello es un desastre y una película malísima que no vale ni la pena que yo hiciera un video porque el Slymouth no disfruta haciendo videos de cosas que no le gustan a veces lo he hecho pero no es la intención aquí, ¿verdad? la intención del Slymouth Review es pasarla masacote entonces esta película es pasable, es decente y ya tú estás pagando Netflix ¿por qué no, verdad? evita ir al cine y gastar los 15 o 20 dólares que vas a invertir cuando puedes ir a Netflix y de seguro darte una comidita de relax en tu casa y voilà, ya tienes una noche done, check market así que me puedes seguir en Instagram y Facebook en Slymouth Review ahí el canal está Represented, my friends, Represented y Juan Genie ve en Twitter Chao Corillo